Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. Existe en nuestro país una nueva alternativa para contrarrestar la contaminación en el Valle de México. ¿Alguna vez se imaginaron que podrían existir árboles artificiales? Pues ahora ya es posible y son parte de la solución para acabar con este problema ambiental. Esa especie de árbol es una creación de la empresa BioUrban que ya ha instalado el primer artefacto en la capital de Puebla. Su funcionamiento es muy sencillo. La estructura metálica capta la contaminación y a través de microalgas en su interior realiza un proceso de fotosíntesis los 365 días del año para devolver el aire limpio. Uno solo de los dispositivos realiza la labor de unos 368 árboles reales según sus creadores, pero el invento no busca sustituirlos sino complementarlos, ya que puede estar instalado en zonas difíciles de reforestar. La empresa tiene previsto instalar sus árboles en la norteña ciudad de Monterrey financiados por la sociedad civil y también en la Ciudad de México. Y en un proceso de fotosíntesis totalmente natural porque lo hacen algas vivas que están adentro de los contenedores, logra limpiar esta contaminación ambiental y nos regresa un aire más oxigenado a toda la ciudad. Lo que tenemos aquí son microalgas de agua dulce, las cuales tienen la capacidad de absorber CO2 y nosotros ocupamos en bioremediación de aire. El sistema no viene a acabar con la contaminación de la Ciudad de México, el sistema viene a alivianar, viene a bioremediar el problema de contaminación en cada intersección o lugar de alta afluencia en el que tú lo instales. Y continuamos con más información, pues en el Estado de México cada vez más jóvenes se preocupan por preservar sus raíces y mostrarlas al mundo. Este es el caso de la región Mazagua, de esta localidad donde la joven Esmeralda Hernández puso todo su empeño para ganar el Premio Estatal de la Juventud por su valiosa dedicación para promover sus raíces. Ella asegura haber ganado el máximo reconocimiento que un joven puede llegar a recibir por sus méritos y aportes a la sociedad. Esto le permite continuar desarrollándose en su ámbito social y personal. Lo que más disfruta es darle vida a las muñecas nazaguas y lo demuestra con cada bordado. Desde que ganó el Premio, Esmeralda adquirió un sentido de responsabilidad y compromiso para que las futuras generaciones puedan apreciar y conservar su cultura. Y ahora les quiero mostrar estas hermosas imágenes de un suceso muy relevante para la vida animal. Pues por primera vez en la historia del zoológico de Chapultepec nacieron dos hienas moteadas y ya tiene nombre. Maquena, que significa la que es feliz, y Omondi, que significa nacido durante el amanecer. Las crías nacieron el pasado 10 de abril, por lo que ya cumplieron cuatro meses de nacimiento, pero que desde las primeras semanas comen carne y ya están en proceso de dejar la leche de su mamá Kazam. Los dos cachorros de hiena moteada nacieron en este recinto, lo cual es poco común, pero demuestra las buenas políticas del zoológico para que los animales en cautiverio se reproduzcan. Aún no se conoce el sexo de los cachorros, ya pesan más de 9 kilos y su estado de salud es muy favorable. Se han llevado a cabo todas las acciones de medicina preventiva que tenemos con todos los ejemplares, con ellos también, es decir, sus estudios con parastoscópicos, cancillos negativos, desparastraciones preventivas, su calendario de vacunación ya está al día, ya está completo para un cachorro, entonces ya estamos en esa parte cubierto. El experto médico está, todo el tiempo está un médico pendiente de ellos, de todos los ejemplares, pero también de los crías, siempre tenemos un cuidado más especificado. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en nuestro país la economía goza de estabilidad y de un entorno favorable. Esto lo destacó luego de que el Banco de México haya bajado la tasa de interés, lo que dijo estimula el crecimiento, es más rentable para la actividad productiva y eso se puede hacer gracias a que existe estabilidad. Tenemos el propósito de levantar el sistema de salud pública, quedó muy mal y estamos atendiendo cuatro demandas básicas. El que no falten los medicamentos, el que no falten los médicos, las enfermeras, el que mejore la infraestructura de salud, porque hay centros de salud, hospitales saturados y hay también construcciones en proceso. En el Salón Tesorería, durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador informó que hasta el momento se ha recorrido casi la mitad de los 80 hospitales del IMSS y sostuvo que están tomando nota haciendo inventario unidad médica por unidad para mejorarlas y ofrecer una atención de calidad a todos los mexicanos. Esto es importante porque de esta manera pues se estimula el crecimiento, al bajar la tasa de interés, hay más estímulos para invertir, para apoyarse con crédito, es más rentable para la actividad productiva, tasas de interés más bajas y se puede hacer esto porque hay estabilidad. Si bajan las tasas y no hay confianza en la economía de México, se podrían generar desajustes, pero bajaron las tasas, no pasó nada, al contrario, hasta se mejoró el peso. Y por otra parte, el mandatario mexicano indicó que el informe de gobierno del 1 de septiembre será a las 11 de la mañana en Palacio Nacional y en la tarde la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entregará dicho documento ante el Congreso. Señaló que ya tiene hecho el primer borrador de su informe en el que dará cuentas a los mexicanos sobre los principales logros de su administración a nueve meses de estar en el cargo como presidente. La Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre dio a conocer un ambicioso proyecto para el máximo desarrollo de los animales que vienen en cautiverio. ¿Qué les parece si vamos a ver los detalles? Los animales del zoológico de Chapultepec no encuentran lugar para el aburrimiento y la monotonía. Esto es posible gracias al programa de enriquecimiento ambiental y de comportamiento que permite que las especies desarrollen conductas naturales similares a lo que harían en la vida silvestre. Los tipos de enriquecimiento incluyen actividades alimenticias, o sea, enriquecer con alimentos y parte de su dieta, enriquecer con un ambiente adecuado, rocas, troncos, que es el ambiental en sí, rocas, troncos, charcas, tierra, lodo, agua, etc. Enriquecimiento social, que es tratar de mantener grupos similares a lo que en vida libre encontrarían, o inclusive a veces combinamos animales que pueden convivir, que no se comen unos a otros, y que pueden convivir en un mismo albergue. Los más de 1.800 ejemplares de las 220 especies que hay en el zoológico realizan este tipo de actividades lúdicas que van desde lo alimenticio, visual, auditivo y ocupacional. El propósito es que los animales en cautiverio no pierdan sus facultades y características. El alimento va variando, o sea, el alimento que utilizamos, el olor que utilizamos va variando, entonces es diario, hay toda una programación de actividades y muchas veces lo utilizamos para parte educativa. El éxito de este programa se debe al apoyo de las autoridades, voluntarios y de los visitantes que quedan cautivados con las conductas de tigres de bengala, osos panda y orangutanes, entre otros. Todo está asegurado para todos los animales, en mayor o menor medida. Hay animales que responden mejor al enriquecimiento que otros, que su comportamiento es menos vistoso que otros, pero en todos está asegurado eso. Y pues obviamente en mantenimiento menor se le da a todas las áreas todos los días, jardinería, limpieza y mantenimiento en general de instalaciones. La Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre brinda atención especializada a todas las especies que habitan en el parque con el fin de garantizar su buen estado de salud. Bueno y en otras noticias, en Japón la tecnología ha llegado a niveles de verdad inimaginables. Si no me creen, escuchen esta historia. Resulta que se dieron a la tarea de crear un robot predicador. Así como lo escuchan, su nombre es Mingari, ofrece sermones en el templo budista Kodaji en Tokio. De acuerdo con sus creadores, el objetivo es ayudar a la gente que tiene poco interés a conectar con el budismo. Está fabricado de silicón y aluminio y mide 1.95 metros y pesa 60 kilos. Su costo fue de un millón de dólares. Su forma está inspirada en Kanon, la diosa de la compasión. Y aunque parezca difícil de creer, ha sido bien aceptado por los fieles, quienes acuden a las ceremonias sin ningún problema. Como dicen, el futuro ya nos alcanzó. El budismo no es una creencia en un dios, es seguir el camino de Buda, es comprometerse en el camino de Buda. Y no importa si este es representado por una máquina, un trozo de chatarra o un árbol. La gran diferencia entre un monje y un robot es que nosotros vamos a morir. Mientras que él conocerá a mucha gente y almacenará mucha información que lo harán evolucionar hasta el infinito. El nuevo emperador de Japón, Haruhito, encabezó una emotiva ceremonia para recordar la rendición de su país en 1945, acción que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. En un emotivo discurso manifestó profundos remordimientos ante los excesos cometidos por el ejército nipón durante esta guerra. En el homenaje estuvo acompañado por el primer ministro japonés, Jinso Abe, quien aseguró que los horrores de la Segunda Guerra Mundial no se van a repetir. También expresó su respeto y gratitud a quienes se sacrificaron por la tierra del sol naciente. Reflexionando sobre nuestro propio pasado y sintiendo profundos remordimientos, deseo sinceramente que nunca se repitan los estragos de la guerra. Aprendiendo de la historia, nuestro país siempre se ha esforzado por trabajar por la paz y la prosperidad en el mundo. Y en todo momento continuaremos cumpliendo este juramento para nunca repetir los estragos de la guerra. Y en Francia se celebró el aniversario número 250 del natalicio de uno de los personajes más emblemáticos en la historia del país galo. Me refiero a Napoleón Bonaparte. Durante tres días en Córcega, Ajatcio, su ciudad natal, realizan lo que llaman las jornadas napoleónicas, con música, disfraces y desfiles recuerdan a uno de sus más grandes héroes. La cereza del pastel en esta fiesta es la representación de la batalla de Austerlitz, en la que Napoleón y su ejército vencieron a las tropas ruso-austriacas. Esta fue considerada una de las mayores victorias del gran conquistador francés. Entonces, tenemos primero los guetres, después tenemos el pantalón, después tenemos aquí una camisa que va a ser blanca, tenemos lo que se encuentra aquí, el gilet, y por encima del gilet, tenemos la biveste. Entonces, creo que si bien en el año o 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 en el año, y en otros temas la orquesta más antigua de Asia ya se encuentra preparando un ensayo muy meticuloso, pues hará su debut en las afueras de Washington, D.C., interpretará piezas de los compositores chinos más renombrados, así como un concierto para violonchelo de Dubac y las danzas sinfónicas de Rachmaninoff. Este concierto da inicio a los festejos del aniversario número 140 de la orquesta que llevará a los músicos de Chicago, Amsterdam y Londres a las principales ciudades del mundo. Y para más información no dejes de visitarnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como WIPI TV, ahí podrás encontrar toda la información para mantenerte al día de los sucesos más importantes, así que no dejes de visitarnos y darnos un like. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima.